¿Qué es la reubicación de los espacios públicos? ¿Qué es la reubicación de los espacios públicos? Esos espacios que están siendo elaborados, construidos por cada vendedor, por su reubicación, es de manera momentánea. De manera momentánea, no sabemos el tiempo momentáneo que puede darse, pero sí se exige que el tiempo momentáneo debe existir, pues, seguridad. Sin riesgo de peligro que debe haber. Exactamente, el problema es no tener, inclusive tengo entendido que un proyecto de nuevo mercado, ¿no? Es necesario, tenemos el problema aún con la cara de Luis Alberto Sánchez en el tema legal, ¿no? Para la construcción de un nuevo mercado que sería lo factible para poder reubicar a todos los ambulantes, para que no exista ese tipo de problemas. Exactamente, es un tema muy controversial y se convierte, pues, en un dilema en sí. Y, básicamente, que podemos también facilitar, porque tenemos necesidades económicas. Las actividades económicas ya se dieron, hay necesidad de recuperar el tiempo que no se pudo producir. Ya nuestros hijos vienen a las escuelas y colegios y necesitamos, ¿no? Hay que siempre recomendarle a la población, lógicamente, que nuestros protocolos deben, aún todavía, es un tema, ¿no? Nuevamente, de solicitar este informe que se ha hecho, ya de manera documentada, para que puedan dar fe, ¿no? A eso, cuál es el informe técnico que se tiene. ¿Hemos conversado aún, como el presidente del Estado de Congra, en este caso, el funcionario de la Terencia de Desarrollo Económico General, o el sistema de interés? Mira, recientemente está nuevamente una nueva funcionaria trabajando, lo hemos hecho anteriormente, con el tema también de la gerencia municipal, la encargada, la administración, en la cual no tenía conocimiento al respecto, ¿no? Pero ya tengo, de manera observada, ¿no?, de que se están dando, casi a la totalidad, y se está teniendo esta información. El informe técnico, infraestructura del área correspondiente y también de defensa civil. Gracias. Gracias.